A pesar de las vacaciones, de ser día festivo y la temprana hora de convocatoria, el 15 de agosto en Utrera una multitud de personas llegan hasta el porche de Santa María para celebrar la festividad religiosa de la Asunción de la Virgen y ver salir a Santa María de la Mesa. La procesión, una de las más esperadas, dará comienzo a las 9 en punto de la mañana cuando la titular de la parroquia traspasará el dintel de la Puerta del Perdón bajo la mirada de miles de ojos y el recibimiento alegre de las campanas en repique mayor. En ese momento mágico se repetirá la tradición y los asistentes le pedirán tres deseos que cuenta la leyenda, al menos uno será concedido. Pero antes se celebrarán los cultos en honor a Santa María de la Mesa en su parroquia. Este lunes ha comenzado el trido preparatorio que se va a prolongar hasta el 14. El rezo del rosario precederá cada día de trido, comenzando a las 8 y media. Tras este se celebrará el ejercicio del trido y eucaristía a las 9 de la noche. El trido preparatorio estará predicado por los sacerdotes Jesús García Martín y Joaquín Reina Sousa. El día 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Santísima Virgen, se celebrará la función solemne a las 8 de la mañana, predicada por Joaquín Reina Sousa. A las 9 de la mañana, Santa María de la Mesa saldrá en procesión y recorrerá las calles de su barrio. Por Porche de Santa María llegará a Mota de Santa María, para continuar por Menéndez Pelayo, Padre Miguel Román, y está prevista que a las 10 de la mañana llegue al templo. Para finalizar la jornada se procederá el rezo del ángelus a las 12 del mediodía. Los campaneros se van a unir a la celebración de los cultos en honor a Santa María de la Mesa, y las campanas sonarán durante los días de triduo entre las 8 y media y las 9 de la noche, con el toque de misa. Ya el día 15 las campanas a gloria durante la procesión de la titular de la parroquia.